Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el Club Sport de nuestra ciudad. Bueno, obviamente queremos que, bueno, nos cuenten cuáles son las actividades que se están llevando a cabo luego de las aperturas, luego de la pandemia, luego de que ya arrancó el fútbol, arrancaron muchas actividades y entre ellas tenemos que decir que se vendrá la colonia. Bueno, cuéntenos un poco en qué momentos están ahora. Buen día, ¿qué tal? Y estamos en los preparativos de la colonia, en los preparativos de la pileta, buscando los profes, ya tenemos todo casi cerrado. Estamos viendo una fecha de inicio entre el 13 de diciembre. Si íbamos a abrir la pileta, la temporada de pileta, pensamos, todo se sale bien, el 5 de diciembre. Eso sería temporada. Bueno, eso es interesante porque siempre la estrella de los clubes, obviamente, es la pileta, es lo que todos quieren saber. A ver, ¿hay inscripciones abiertas? ¿Hay cupos limitados? ¿Cómo se va a trabajar? Hay mil litros. Cupos limitados no vamos a tener. Si necesitamos agregar más profes, vamos a agregar. Hasta el momento vamos con los afiliados, con las empresas que hicimos convenio, pero estamos bien con los chicos. Sí, después tenemos todos los chicos del club que se hizo una apoyada para que ellos tengan la pileta gratis, la temporada. Nosotros apuntamos que los chicos del club, si es posible, se queden en el club. Y después todo el que quiera venir, bienvenido sea. Ok. Y con respecto a los convenios con empresas, ¿cuáles, para los padres, digo, o que tienen niños y que quieren también estar en el club sport, ¿cuáles son las empresas que por lo menos a esta altura ya hicieron convenio? Hasta el momento Metriba y Socolonia, La UOM Colonia, Petroleros, Colonia y Temporada. Y Arcor estamos todavía a la espera. Ok. Bueno, muy importante sobre todo porque, bueno, obviamente empezamos, ¿no? Todos a querer saber dónde podemos mandar los niños. Y con respecto a las inscripciones, ¿ya arrancaron? Sí, las inscripciones ya arrancamos. Podés pasar por la oficina del club de 8 a 12 que Mili te va a anotar. Todo va a repensar. Hay una chica que tiene ganas de hacer alguna actividad nueva, para los socios. Nosotros el año pasado nos habíamos ido bastante bien cuando cerrábamos la pileta con un show, con algún cantante. Y vamos a 7 años y podemos hacer lo mismo. Cambiamos la cantina de lugar para que la gente esté más cómoda. Y uno va tratando de hacer cosas y escuchar algunas opiniones para ir cambiando y mejorando todos los años. Muy bien. ¿Actividades para adultos mayores hay, por ejemplo? Nado libre, ya empieza ahí. Después, qué sé yo, no sé si este año vamos a hacer aguayín. Depende cómo se anoten o no. Y siempre es posible. Después tenés las actividades de las chicas que hacen gimnasia en el club, patín. Eso sigue. A veces la chica que hace gimnasia acá, da gimnasia en el poli allá porque hace mucho calor acá, las cambian las actividades. Y bueno, después se va viviendo. Bueno, realmente siempre decimos que el club se va renovando y está muy lindo siempre el predio, el lugar donde los chicos van a disfrutar. ¿Han tenido que hacer algún tipo de cambio a nivel infraestructura en lo que va de este año? No, lo que no ha salido mucho este año es renovar la pileta, los filtros de la pileta, las piedras de la pileta, pintar la pileta, la cancha de bocha que se hizo nueva acá, se cambió para hacer un gimnasio, lo que sea. Siempre se van haciendo cosas en el club. Pero bueno, es un gasto, acuérdate que tuvimos dos años, ahora empezamos a poder alquilar los salones, poder hacer algún cumpleaños, casamiento. Eso está bueno, que estuvimos dos años cerrados sin entrada en banco. Y bueno, hay que aprovechar ahora. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar además porque hay mucho movimiento y la gente como que, ¿no? Va a los lugares, está como disfrutando, pareciera un poco más, de las actividades al aire libre. Como que la gente tenía ganas de salir, como que estaba... A nosotros el año pasado con todos estos bailes que hacíamos todos, era escuchar música, no se podía bailar, que terminamos así. Y este año ojalá nos vaya bien, uno apunta siempre que nos vaya bien. Después dependemos de un montón de circunstancias. Eso es así. Exacto. ¿Tienen pensado hacer algo, digo, como para fin de año, la cena? ¿Qué pasa con los socios? ¿Se puede la gente acercar y ser socio del club? El socio siempre, que vos seas socio del club, tenés un beneficio. Si sos socio del club, pagás menos la colonia, pagás menos la temporada, pagás menos el día, tenés descuento en el salón. Tenés un montón de beneficios. Y si te arrimás por la secretaría, te vamos a dar, milagro, te va a dar toda la información que necesitas. Siempre pensamos en el socio, porque el club cumple una función social, más que nada. Vos fijate que el abono no es caro, la cuota social... Incertificante, no existe lo que sea en la cuota social. Y bueno, pero bueno, uno apunta a seguir teniendo más gente, pero bueno, a veces cuesta. Exacto. Con respecto a fin de año, digo, ¿escena o festejo o algo? No sé, habíamos programado algo, vamos a ver cómo pinta, cómo están las cosas, cómo arrancamos. Ahora estamos abocados a full, a la pileta, a pintar, a cómo dar el bañil, a los shows, viste, buscar un montón de... La cantina, el salón. Y bueno, necesitamos gente para trabajar también. Bueno, igual es mucho, igual también todo lo que tienen. Así que felicitaciones por todo el trabajo que hacen. Bueno, entonces todavía lugar y tiempo para inscribirse para la colonia hay, ¿verdad? Sí, sí, la colonia arranca el 13, seguramente ese día siempre se anotan. Pero sí, lugar va a haber. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, y esto que vamos a decir que el Club Crédito no es, no soy yo, yo soy la cara, somos un montón, hay una comisión de gente que trabaja, que nos ayuda, al socio. Quiero agradecer a toda esa gente, porque Sport no es por mí, Sport es por toda la gente que colabora. Hoy, circunstancialmente, me toca hacer la cara visible, pero los que ayudan son un montón de gente que no quiero nombrar porque la otra nombré y me olvidé un montón. Y no quiero quedar mal. ¡Suscríbete al canal!